Con la franja de Gaza cada vez más desprovista de agua, alimentos y electricidad, sus habitantes tienen que ingeniárselas cada día para sobrevivir. Aislados del mundo exterior, la comunicación también se considera ahora un recurso esencial. Con el fin de mantenerse conectados, los gazatíes acuden en masa a los hospitales y utilizan allí generadores para recargar sus teléfonos. No, 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 no. No, 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 no. Hoy día viene la asistencia sanitaria vital y refugio contra los ataques aéreos, los hospitales de Gaza tienen ahora otra función indispensable, permitir a la gente obtener información y, y por supuesto, comunicarse con sus seres queridos.